¿Buscas Codwink? Codzone Store es tu mejor opción. Para más descuentos ingresa al link de la descripción y da como referencia que vas de parte del Tío Foras. Un rapidín. Mientras muchos dormíamos. En China presentaban el nuevo tráiler para la Siren Mítica. ¿Qué opinan ahora mis bros? ¿Notan algunos cambios? ¿Les gusta ahora? Dejen sus comentarios y su poderoso like al video. Ahora sí, a dormir se ha dicho, hasta más tarde. ¡Suscríbete al canal!